Lo prometido es deuda, está con nosotros Melendi. Melendi, bienvenido a este programa. Cuéntame, ¿cómo estás? Hola, Jesse, qué placer hablar contigo, de verdad. No, hombre, el placer es nuestro, Melendi. Oye, dime, ¿dónde te encuentras? En este momento estoy en la costa mediterránea y estoy pasando unas pequeñas vacaciones con mi familia. Muy bien. Uy, más que merecidas estas vacaciones. Melendi, hace poco regresaste a conciertos presenciales en Madrid. ¿Cómo te sentiste? Tuvimos uno muy especial en Madrid, en el Teatro Real, que es un sitio maravilloso y que suena increíble. Lo que pasa es que todavía no son las condiciones idóneas para disfrutar de un concierto plenamente. Todavía son los espacios de seguridad, la gente con sus mascarillas, todavía la gente no puede vibrar, no se puede tocar, no puede sentir de la misma manera que antes, pero es una buena primera toma de contacto. Yo me sentí súper desubicado, muy mal al principio. Son dos años sin subirte a un escenario, crees que ya lo tienes todo aprendido y de repente empiezas a encontrar otra vez con esos miedos, con esas dudas, con ese martirismo que tenemos los artistas, pero que al final no es más que volver a sentirse vivo otra vez. O sea, que es maravilloso volver a sentir esas emociones, esos nervios, eso que siente uno antes de subirse al escenario y después y durante el concierto. Y ya hablando de retos, ¿cuál sería el mayor reto para Melendi en este concierto y los que puedan venir? Pues es un reto todo en general. Es un reto el volver a conectar, es mucho más difícil conectar con personas a las que no ves, es un espacio en el que todo está como muy diluido porque no hay esa sensación de la gente que te arropa, sino que están un poco así escuchándote y bueno, pues es también un aprendizaje. Es un aprendizaje, esperemos que no sea necesario este aprendizaje y que no encuentren los conciertos llenos y la gente disfrutando. Eso dependerá de cómo evolucionemos los próximos meses. Yo creo que en el año 2022 tenemos preparado una gira muy grande y esperemos que se pueda llevar a cabo. Oye, mucho tiempo, Melendi, en esta pandemia para la introspección, para el trabajo, para el proceso interno. ¿Cómo es que ha evolucionado tu proceso creativo? Cuéntanos. Pues exactamente igual que para ti y que para todos. O sea, nos tuvimos que adaptar. Yo la verdad que me puse enseguida, cuando vi que esto iba para largo, enseguida acababa de sacar un proyecto que no se pudo desarrollar, pero a mí tampoco me echaba para atrás y enseguida me puse a trabajar en otra cosa. Y gracias a Dios me salvó, porque si no hubiera estado trabajando me hubiera vuelto loco. Y curiosamente es el disco más positivo de los últimos años. Es un disco súper alegre, súper divertido y que me he juntado de 12 canciones, hay nueve colaboraciones. Pues como que todo esto me ha activado y no sé, ha salido una parte de mí que quizás no conocía. Has hecho un montón de música. ¿Cómo crees que ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado musicalmente Melendi a lo largo del tiempo? Sí, bien. Los discos siempre son muy heterogéneos. Desde el principio de mi carrera hay un poquito de todo. En cada disco hay una canción que solo está con una guitarra, una balada, una canción de rock, una canción que tiene un toque más urbano. O sea, hay un poquito de todo. Hay vallenatos, hay de todo. Y en este disco que viene ahora, pues lo mismo. Son discos súper heterogéneos. En lo que prima es cómo está hecha la canción. La canción siempre está hecha con una guitarra y un piano y después la vamos construyendo en función de lo que dice, en función de las sensaciones que nos da. Pero no suelo acotarme a géneros. ¿Y cómo encuentra Melendi el balance para no contraponerse a su esencia en una canción, sea en la letra o sea en la música? Cuéntanos. Es un ejercicio maravilloso de confianza. Creo que para evolucionar hay que tener un puntito de riesgo siempre. Un puntito de riesgo. Evidentemente no hay que involarse, pero hay que tener un puntito de riesgo. A mí no me gusta vivir el presente perteneciendo al pasado. No me gusta. No quiero pretender calar con el mensaje si no hablo un idioma legible para la gente que está escuchándolo ahora mismo. Y bueno, pues en ese equilibrio yo creo que está la clave. El equilibrio que tú tratas de transmitir en la pregunta está la clave. En no perder quién eres y adaptarte un poquito a los nuevos cambios e ir introduciéndolos poco a poco. Te pregunto porque pareciera que estamos muy radicalizados con un género. Es decir, si te arriesgas un poco, la gente te critica y luego dice, no, es que Melendi ya cambió, ya es otro, ya solo va a ser reggaetón o solo va a ser urbano. ¿Tú qué piensas? Sí, es que los seres humanos nos quedamos mucho en la forma. Y no vemos el fondo a veces. Pero el fondo es una combinación que con la forma abre multitud de posibilidades. Si solo te quedas en la forma, solo te quedarás en la forma siempre. Entonces yo creo que es una manera bonita de expresarse también, combinar ese fondo con esa forma. Y al final siempre sale tu esencia. No tienes por qué buscar otra cosa. ¿Y qué tan complejo es unir esfuerzos y hacer sinergia de forma y fondo con alguien, con otro artista? Es muy difícil para mí contestar esa pregunta porque muchas veces he tenido una canción que he creído que iba a conectar con muchísimas personas y ha sido un desastre. Y hay canciones con las que yo no contaba. De hecho, Destino Casualidad, que es la canción que canto con Hash, es una canción que no hubiera sacado si ellas no la cantan conmigo. Imagínate. Y es la canción más escuchada de todos. O sea, que yo nunca tengo ni idea de dónde está el éxito, por llamarlo de alguna manera, dónde está la conexión con las personas. Hace poco estuvimos siguiéndote en Instagram y nos dimos cuenta que habías hecho un live para presentar la canción La Boca Junta. ¿Cómo te sentiste en esta experiencia digital? Raro. Me sentí raro. Es una cuestión generacional. Yo creo que yo veo cómo mis hijos se desenvuelven con las redes y para ellos es su manera de comunicarse. Para mí es raro. Es verdad que hay que estar en el mundo en el que vives y por eso yo doy pequeños pasitos y hago ciertas cosas, pero nunca voy a ser un gran comunicador en redes sociales porque no lo tengo interiorizado. Entonces, pues haré lo que yo vea más coherente en cada momento, pero no creo que me convierta en un youtuber ahora mismo. Y a la verdad no te veo haciendo bailes en TikTok. Pues lo de TikTok me divierte, fíjate. ¿Sí? Sí, sí, algún baile a lo mejor subiría. Si no tuviera tanta vergüenza, algún baile subiría. Pues es que TikTok es como de bailes, ¿no? Pero yo siento que más lo tuyo es platicar con los fans en Instagram. ¿Cómo te sientes? No sé por qué. Es raro. Es el canal. No sé. Es a lo que no estamos acostumbrados. No lo sé. Es como... No te sabría explicar lo que siento. La verdad que viéndolo desde tu perspectiva, entiendo que te extrañes. Pero hay algo invisible ahí que no nos hace sentir los naturales. Y bien, vamos a la nueva música. Cuéntanos, háblanos de La Boca Junta, de esta canción que tienes con Mau y Ricky. Nos empezamos a hablar, nos empezamos a mandar propuestas. Yo les mandé una cosita y ellos me devolvieron otra. Fue como una relación así a distancia. Que después se culminó en México cuando nos conocimos por fin para grabar el vídeo. Y son súper talentosos. Es decir, que me llevé una gratísima sorpresa con ellos. Y sobre todo, son súper divertidos. O sea, ha sido un placer enorme trabajar con ellos. Y yo siento que me llevo una amistad. Oye, además el vídeo este increíble. Que no lo he visto, que lo vea. Es una temática de gamers. Están como parte. Son parte de un juego, de un videojuego. Y pues cuéntanos, ¿a quién se le ocurrió la idea? Pues no lo sé. No sé si... Yo te digo la verdad, no sé si a ellos o a mí. No lo recuerdo. Entre tantas conversaciones se perdió. Se diluye a quién dijo quién y quién dijo cuál. No lo sé. No lo recuerdo. Pero sí sabíamos que tenía que ser un videoclip en croma. Porque las circunstancias de la pandemia no daban otra posibilidad. Oye, además ahí están peleando con el Loboski, ¿no? Brutal. Es Lobo estuvo brutal. A Es Lobo le pusimos a grabar con la canción de Nirvana. Like and Spirit. No le pusimos a grabar con esa. Y se volvió loco. Y se volvió loco. Genio Es Loboski. Sí, caray. Es el malo del vídeo. Pero el rockstar del vídeo. Porque estuve leyendo comentarios y muchos comentarios era de que habían llegado al vídeo por seguir a Slobovski. Fue totalmente el roster. Valentí, ¿qué resta para este año? Cuéntanos. Supongo que vienen cosas buenas. El 12 de noviembre va a salir el próximo disco. Este es el primer adelanto. La boca junta. Y el disco se llamará Likes y cicatrices. Y el 12 de noviembre estamos ya preparados para lanzarlo. Muchos nervios.